Con la participación de 50 pedalistas, se llevó a cabo en el Cerro del Fortín el Campeonato de Ciclismo de Montaña, denominado Ruta Downhill. En esta especialidad, los participantes superaron los obstáculos, tanto naturales como artificiales. Adrenalina, velocidad y sobre todo pericia, enmarcaron este certamen, pues los especialistas en el pedal realizaron espectaculares saltos. En esta competencia, hubo accidentes, ya que los pedalistas arriesgaron su integridad física al tratar de superar los obstáculos. Cabe señalar que el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, destacó que en el mes de noviembre, se va a efectuar otro campeonato con las mismas características. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.